hemos estado revisando el material que capturamos durante el salón internacional de alta relojería y la verdad tenemos todavía mucho que mostrarles debido a eso nos vamos a extender un par de vídeos más para no perder nada de detalle nada de lo importante que hay en el salón y pues vamos a seguir trabajando en él ahora nos toca estar con François Morón el creador de la marca Reservoir que tiene mucho que ver con el automovilismo por eso aquí este hermoso Porsche 917K pero resulta que François aparte de un entusiasta de los autos porque de ahí viene todo ¿no? y a ver cuéntanos qué hay de nuevo qué traes de nuevo ¿está viendo este British Rising Green? exactamente este es ¿está viendo estos instrumentos Smiths no? es de Minikupan ah de Minikupan tiene un contado central ajá sí sí y la primera conexión está en 39 tengo muchos clientes que me piden en Longbridge pero en 41 ahí pudimos ver el cambio de hora y el regreso a cero aquí está marcando son las 7 en punto se vio el retorno de la manecilla que es algo que me encanta es horas saltantes, minutos retrógrados y con la reserva de marcha aquí con un indicador de combustible que básicamente es el combustible del reloj la cuerda que trae ¿qué más hay? el Longbridge me gusta mucho esa modelo ahora la familia se está creciendo también tenemos dos GT Tour que es una de nuestras colecciones muy famosa inspiración es Porsche 911 y este se llama la Spring así funciona sube las revoluciones digamos hasta 6.000 regresa a cero y cambia la hora aquí tenemos el indicador de reserva de marcha igual como tanque lleno bueno si este está inspirado claramente en un 911 sí y una dirección un tránsito más deportivo un GT3 digamos GT3RS ajá GT3RS con la caracura que es el simula la fibra de cargón no, no, no la fibra de cargón sí, la fibra de cargón ah ya sí, pero el tejido es más fino más fino y tienes las reflexiones de la luz que es muy bonito está genial esto gracias creo que es mi favorito es este es muy tú lo pones cuando vas a tomar tu coche es lo que hago todos los fines exactamente ok ¿por qué será su Paupeyer? Paupeyer es un Paupeyer el marino por aquellos que sean de una generación que no lo recuerda es aquel tipo que era un marino normal pero comía espinacas y se ponía muy fuerte que fue una especie de propaganda en la época de la guerra es una cosa muy interesante es un personaje muy particular igual horas saltantes minutos retrógrados con el brazo fuerte de Paupeyer incluso antes de tomar las espinacas y lo hemos hecho con la Belle Noire en la Ginebra ah la Belle Noire que está aquí y es el mismo principio pero lo que es muy cool es el personaje está vivo claro está animado el Paupeyer es un 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 éxito fenomenal todas las 200 cosas están vendidas y entonces estamos desarrollados colecciones locales pero vamos a hablar después luego no voy a decir que va a haber una colección para México no pero quizás no lo voy a decir no lo voy a decir quizás quizás posiblemente quién sabe quién sabe ok la última de esta de esta es inspirado del Mustang P-51 52 que es un avión icónico y tenemos estos conredores ah ok un indicador de temperatura de un P-51 sí es el mismo estilo es muy difícil de comprar obviamente pero el cockpit de este avión es uno de los mejores en la historia de aviación y con esto hemos hecho un nuevo cronógrafo que se llama Airfight cronógrafo ok y que tiene siete hands siete manecillas aquí tenemos el segundero que son 30 segundos y el segundero retrogrado cada 30 segundos regresa aquí ya regresó empieza a contar los nuevos 30 segundos este es el cronógrafo se detiene igual se retorna a cero acá y este es el indicador de la fecha también retrogrado del 1 al 31 va indicando el inicio de mes está en verde acá y al final de mes se va poniendo en rojo como los indicadores de presión como esta coloración está inspirado en la cabina del P-51 está genial ¿cómo se llama este modelo? Airfight cronógrafo ahí está y tiene una escala telemétrica hay escala telemétrica claro esta escala telemétrica nos permite encontrar la diferencia entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido era muy utilizado en la guerra porque se veía se veía la luz del cañonazo y luego se veía la explosión y eso nos indicaba más o menos a qué distancia estaba la artillería entonces esa es la escala telemétrica muy útil en estos tiempos porque ahora ya se están peleando en todos lados pero bueno muchas gracias François mi placer nos encanta y nos vemos la próxima vez con más más novedades buenísimo gracias François gracias una marca muy especial por la gran calidad de los mecanismos que hace pues ahora sí que básicamente crearon uno de los primeros fue el primero el primer cronógrafo automático en la historia el cual salió fue anunciado en 1969 que es nada menos que el primero y en el nombre lleva la fama porque fue el primer cronógrafo automático de la historia y bueno tenemos aquí tres novedades principales vamos a empezar con el cronomaster en primero en una versión rosa es el cronomaster pink que es una edición especial una edición limitada a 500 piezas con la idea de apoyar la fundación de Susan G. Comen en favor a la investigación del cáncer de mama por eso el polo rosa y por primera vez un bisel de acero inoxidable pulido a espejo la verdad es que es muy especial este reloj es un tamaño bastante confortable ya sea para dama o para caballero luego lanzamiento de este año la nueva conexión pilot que vale mencionar que Zenit es la única marca que tiene derecho a utilizar la palabra pilot como parte del nombre del modelo o sea aquí en la carátula también es un cronógrafo el primero de 36 mil alternancias por hora 5 hertz y una gran definición y una gran precisión gran calendario dos contadores este es el segundero de la hora y aquí tiene un acumulador de hasta 30 minutos retorno a cero caja con acabado negro y bueno esta es caja de cerámica pero con acabado negro mate y luego una pieza bien espectacular que es el el primero DeFi 21 croma croma por razones obvias tenemos una gran variación de colores incluso en las costuras de la correa aquí va de rojo a cúrpura y luego aquí va cambiando a naranja y va subiendo por acá de este lado tenemos azul o sea en los mismos pespuntes de la correa se nota este detalle de croma y aquí viene lo más interesante es un reloj que tiene dos ruedas de balance una de 36 mil y otra de 360 mil alternancias por hora que es para esto es un reloj que es capaz de definir una centésima de segundo de manera mecánica porque da una vuelta completa cada segundo entonces yo lo tengo aquí puedo ver el contador de minutos que aquí está digo de segundos que aquí está son 17 segundos con 79 milésimas o sea más precisión en un reloj mecánico está francamente difícil bueno caja de cerámica correa de material de caucho y nylon por arriba muy cómodo muy especial muy liviano por la cerámica y francamente algo súper especial de 521 y dejo mi guante es algo pues ahora estoy con una de las marcas más tradicionales de suiza que es los jim o los jines como le decimos aquí en méxico y traen dos piezas muy distintas pero muy interesantes a la vez primero que nada traen un nuevo cronógrafo flyback dentro de la colección spirit un reloj de piloto pero con un antecedente muy interesante aquí trajeron también esta pieza de museo que es un reloj en 1925 uno de los primeros movimientos bueno uno un poquito anterior este es un poquito posterior resulta que Longines creó el primer mecanismo flyback que quiere decir que puede retornar a cero sin tener que detenerse antes y continuar con el conteo entonces ese mecanismo fue diseñado a petición de una fuerza aérea en algún momento y bueno el tema es que Longines lo patentó hasta 1935 el problema es que ya existía la patente y entre ese tiempo pues hay varios que se declaran el padre de los cronógrafos flyback pero no resulta que Longines tenía desde 1925 que hay pruebas y bueno este es el nuevo Longines Spirit Crono Flyback cómo funciona el flyback perfecto ahí está caminando el cronógrafo en un cronógrafo que no es flyback teníamos que detenerlo y retornar a cero y luego reiniciar el conteo pero el chiste de un flyback es que podemos hacer un conteo inmediatamente simultáneo sin necesidad de detener el reloj retornar a cero y volver a arrancar de manera que no se pierde tiempo a la hora de reiniciar un conteo se usa en aviación cuando se pasa por determinado punto de referencia entonces ya llegamos a esto y tenemos que volar no sé cinco minutos más en tal dirección ok regresamos a cero y sigue contando sigue caminando es un reinicio instantáneo del conteo así que este es el longines spirit chrono flyback y las cinco estrellas que definen a esta colección también tenemos un video aquí en el canal sobre la colección spirit lo pueden buscar ahí lo vamos a dejar al final y bueno aquí este original que vale la pena echarle un ojito porque llegó desde el museo desde el museo en suiza el museo del orgin y bueno la otra novedad es este el mini dolce vita es un reloj de dama en este tono color menta con diamantes aquí a los lados un diseño rectangular un poquito tirándole a art deco que la verdad se ve muy bien siempre se ve elegante un reloj rectangular y la versión con brazalete de este mini dolce vita con calibre de cuarzo y sus dos franjitas de diamantes la verdad es que es un reloj súper elegante de muy buen tamaño un tamaño clásico de dama que la verdad va mucho con la tradición del dongin que trata de hacer relojes más inspirados en la historia más en la tradición y no relojes enormes también para dama bueno continúen ok así termina un vídeo más sobre el salón internacional de alta relojería pero todavía tenemos más material y lo veremos en el siguiente vídeo un vídeo ¡Gracias!